¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, hoy voy a estar tirando las cartas por Argentino Junior vs Patronato. Este partido se va a jugar hoy, miércoles 15 de septiembre. Así que nada, vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¡Suscríbete al canal! Tres cartas para Argentino Junior, tres cartas para Patronato. Vamos con la primera carta de Argentino Junior a ver qué le sale. El seis de oro, una carta que va a tener algún problema Argentino Junior en el primer tiempo, que lo va a resolver rápido. Un problema que lo van a resolver rápido. Una carta positiva para Argentino Junior. Vamos con la primera carta de Patronato. El ocho de basto va a tener la libertad y el espacio para atacar. En el primer tiempo va a estar jugando bien Patronato. Lo va a atacar a Argentino Junior tratando de hacer algún gol. Vamos con la segunda carta de Argentino Junior. El tres de espada. Una carta muy negativa para Argentino Junior. Dolor físico, llanto. Puede ser alguna lesión. O también puede ser que reciba por lo menos tres goles. Que Patronato le haga tres goles o dos goles. Pero puede ser alguna lesión también. Que se lesione a algún jugador. Una carta muy negativa para Argentino Junior. Vamos con la segunda carta de Patronato. El once de copa. Bueno, habla del soñador. Sueña con ganar este partido. Con seguir sumando puntos, ganando puntos. Vamos con la tercera carta de Argentino Junior. El diez. El diez de copa. Habla de noticias que van a venir. Noticias favorables que le van a llegar a Argentino Junior. Una carta positiva. Y vamos con la última carta de Patronato. Pero antes de sacar la última carta. Si te está gustando el video. Dale me gusta. Suscribite y activa la carpelita para que yo te avise cuando suba un nuevo video. Bueno, vamos con la última carta de Patronato. El cuatro de copa. Una carta negativa. Que te dice que debes romper con los ciclos actuales. Y buscar nuevas metas. Una carta negativa. A ver. Lo veo. Un solo oro ahí. Y le tocó a Argentino Junior una carta positiva. Y a la vez también le tocó una carta muy negativa a Argentino Junior. Quizás tenga algún lesionado. Más que no. No creo. No veo a Argentino Junior. No veo a Patronato haciéndole tres goles a Argentinos. Por eso para mí me inclino más a que va a haber alguna lesión. O quizás Patronato le haga algún gol. Pero para mí este partido de la Super League Argentina lo va a ganar a Argentino Junior. Ya que le salió al único oro. Le salió a él. A Argentino. Así que para mí este partido lo gana a Argentino Junior. Y bueno gente de YouTube muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau.